Estamos perdiendo esta guerra con el narcotráfico. Ya no se trata de perseguir unos mafiosos que trafican con cocaína, ¿no? Miles de hectáreas sembradas con ese veneno. Pueblos enteros que comercian con eso para vivir. Cuando a uno le destrozan la patria o le matan a la gente que quiere, uno tiene que tomar medidas, ¿no crees? No voy a descansar hasta que esos asesinos paguen. El Palacio de Justicia está en llamas que vamos a dejar de ser los enemigos del gobierno. Y ahora en adelante ellos se van a tener que poner a perseguir a los guerrilleros. Gracias a mí no los han extraditado. Gracias a mí vos seguís haciendo plata con tus amiguitos. A mí no vengas con consejos huevones, que yo sé muy bien lo que hago. Tú y yo somos primos. Empezamos este negocio cuando nadie creía en nosotros. Y yo lo único que no quiero es pelear con usted. ¡Pinche cabrón! Ese tombo hijo de puta lo mato yo. Yo solo quiero hacer justicia. Y para eso necesitas cazar delincuentes. Eres un cazador, Naranjo. Por eso das miedo. ¿Usted sabe quién soy yo? ¿Usted le ha hablado de mí? ¿Sabe de lo que soy capaz? Tengo enemigos y los enemigos inventan cosas. La misión de Naranjo no tiene límites. Pero nosotros no lo vamos a dejar subir más. No. 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 No.